La vida que me hace, pues presenta, a los de la vida, con el de la vida, música feliz, feliz, nada. Ladeando me miran, la mirada fina, ahorita se arriman, pegando por todos lados, ahorita ellas me miran, ladeando me miran, la mirada fina, ahorita se arriman, pegando por todos lados, ahorita ellas me miran, me miran tranquilo, con corte extinto, no me meto en lío, yo tengo lo mío, sereno, calmado, pero pegué, recuerdo cuando no tenía ni pa' comer, ahorita en la cartera van puros de a cien, ahorita la gente me mira bien, eran como yo le batallé, eran como yo también perrié, me compro lo que quiero, ya no chequean el precio, placer a mi hijo tengo, en un Mercedes voy, tirando rol, afando soy el flacoso, se mira bien mamalón, humilde soy, soy la mano al que me ayudó, al que humilló, ahorita me pide favor, ladeando me miran, la mirada fina, ahorita se arriman, pegando por todos lados, ahorita ya me miran, solito me miraran, y que dirán, donde estaban los que decían estar, ahorita no tengo amigos, la navego solito, prefiero enemigos, a tener falso amigo, 24-7 ando laborando, y no me rajo, de Guatemala salió este gallo, chingo de metas y sueños viene en lo alto, lo estoy logrando, va cazando, duplicando, quedando en lo malo, mucha gente me quiere ver abajo, se acostumbraron siempre a mirarme para abajo, y el que estoy arriba parece que él nació, chingo chingo de envidia, pocos saben de mi vida, por eso muchos critican, la moneda giro se puso a mi favor, López Ramírez me ha pedido, nunca he hecho toda la ubicación, me pone de dos el panochón, loco, loco, loco chon, y una corta bien pagada pa' cualquier misión, tranqui, no pasa nada si no te metes conmigo, las bailas son certeras, no más para el panochón, pegamos con la primera, con la segunda, la tercera, y la cuarta y la quinta, y la sexta viene más fuerte, ya sabe carnal, aquí vamos a pegar por más, por más, ya sabe bendiciones a todos los reales y firmes conmigo, ya sabe, ya, Gonzalo en parte de él, en especial, para sus padres, que a pesar de lo que es, lo siguen apoyando y comprendiendo, para su hijo Luis Eduardo, que no quiera que esté, le mando un abrazo, que lo ama un chingo, pa' sus amigos, que son pocos, pero locos, pa'l Pedro Juan, pa'l Farah Farah, pa'l Víctor Caun, pa'l Black Fernández, pa'l Hernández Hernández, y pa'l compañía más locochona, Luminati Music, pa'l de toda la racita, DJ Cir, en los anitos, ya no hay otro mundo, coros de oro, y pa'l editor malocochón, Luis Moncada, afirmativo viejo.